Un panorama no muy alentador podría presentarse luego de conocerse los resultados electorales de la primera vuelta por la presidencia que se realizará el próximo 29 de mayo, informó el director de la Policía Nacional General, Jorge Luis Vargas. Apuntó que las indagaciones dan cuenta sobre posibles disturbios por parte de quienes no le favorezcan los resultados. Indicó que podrían presentarse quemas de puestos de votación, registradurías y desmanes en ciertas ciudades, por lo cual el general precisó que ha dado instrucciones a la Dirección de Investigación Preliminar para que los fiscales especiales comiencen a recopilar la información. Vargas acotó que el problema lo han detectado en varias localidades del país, por lo cual está analizando de dónde provienen las amenazas para tomar las medidas respectivas en materia de seguridad. Se aumentará el pie de fuerza en las zonas afectadas para que las personas puedan salir a ejercer su derecho al voto en los puntos de votación del país.